Gracias a mis compañeros diputados que nos acompañan hoy para dar un tema que hemos estado dando seguimiento, que es el caso del proyecto Dragon Mar. Agradezco a los medios de comunicación que nos estén apoyando para dar seguimiento con respecto a este proyecto. Decirles que ya con fecha 22 de febrero y la semana pasada también, el viernes pasado, 8 de febrero, se recibieron diferentes respuestas oficiales por parte de la misma Semarnat, que es la instancia federal, que tiene que ver con toda la parte ambiental de este proyecto, Centro Comercial Dragon Mar Cancún y Obras Asociadas, en donde responde, y quiero hacer énfasis en esta parte para que tenga conocimiento todo el auditorio con respecto a este tema, contesta que en cumplimiento a lo anterior, esta delegación federal giró solicitud vía correo a las diferentes áreas que integran la misma, donde se solicita todo tipo de información referente al proyecto antes mencionado. Por lo que todas y cada una de ellas responden mediante el mismo medio que no se encontraron en los archivos de cada área correspondiente, ningún documento en el cual se solicite o autorice ningún proyecto de nombre Centro Comercial Dragon Mar Cancún y Obras Asociadas. Este es contestado por la dependencia estatal de Semarnat a cargo, en ese momento, de la delegada Gabriela Lima Laurence. Por otro lado, también comentarles que con fecha 8 de marzo, la misma Secretaría de Economía contesta también a nuestra Cámara de Diputados, que de igual manera, al respecto, la Subsecretaría de Industria y Comercio de esta Secretaría informa que no ha tenido ningún encuentro oficial con los representantes del proyecto Centro Comercial Dragon Mar y Obras Asociadas, y que no se ha iniciado ningún trámite sobre el mismo ante dicha instancia. De igual manera, la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad de esta Secretaría, advierte que no cuentan con ninguna solicitud de registro de inversión extranjera, correspondiente al proyecto Centro Comercial Dragon Mar Cancún y Obras Asociadas. En consecuencia, la Secretaría de Economía no cuenta en este momento con elementos que le permitan brindar información sobre el proyecto referido en lo que hace al ámbito de sus facultades. Por lo anterior, y con fundamento en la fracción segunda del artículo 2, del artículo con el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al Secretario de Economía, para el cumplimiento de diversas atribuciones, solicito atentamente, haga del conocimiento al H. Congreso de la Unión, la información contenida en el presente de la forma que usted estime conveniente. Así que, de esta forma, comentarles que esto ya fue contestado por la instancia federal a través de Semarnat, la Secretaría de Economía, y por parte de la Secretaría de Migración, entregan una información, pero es reservada por un tiempo de 12 años. Así que, nosotros, la misma Cámara, me comentan mis compañeros de la mesa directiva, ya se hizo un exhorto nuevamente al gobierno del Estado, dado que no ha dado respuesta a esta Cámara con respecto a dicho proyecto. No sé si tengan alguna pregunta. Diputadas, hoy aparece alguna información en los medios, en el sentido de que la consulta que hizo el municipio de Benito Juárez, sobre el tema, gana la opción de rechazar el proyecto. Sin embargo, se especifica ahí que este resultado no es vinculante. ¿Qué procede ahí? Tienen una fecha aproximadamente a finales de abril, para poder contestar la información técnica, dado que lo que se hizo fue, como bien sabe, una consulta abierta, donde participaron los colegios de biólogos, de abogados, de arquitectos, y de diferentes organismos sociales académicos, y que hicieron una revisión de toda la información de la que se tiene. Sin embargo, esto tiene que contestarse conforme a lo que compete a lo de la licencia de construcción. Entonces, tienen 30 días a partir de mañana y de a partir de lo solicitado, que fue hace realmente como 10 días, para poder contestar claramente y conforme a la ley la respuesta. El gobierno municipal, a través de desarrollo urbano, tiene a finales de abril, ahora sí que el tiempo para poder contestar a los promoventes. Diputada, yo soy Lourdes Martínez, de Frecuencia Laboral. El 3 de enero, aquí en la Comisión Permanente, se rechazó parar los trabajos de Dragon Mar, también lo rechazaron una senadora del PRD, porque pedían información. ¿Con esto ya se puede demandar por parte de la Cámara de Diputados que se paren esa construcción, esas obras y la migración de trabajadores chinos o no? Bueno, al no haber… Bueno, y esto sí es clara la pregunta y la respuesta también debe serlo. Un proyecto, cuando no tiene permisos ni solicitudes, pues obviamente no pueden desarrollar absolutamente nada. Si en el caso, lo que ha dicho en la prensa el promovente, de que hicieron cambios, tendría que ingresarse a las diferentes instancias como un proyecto nuevo, el que conocemos o el que está, nada más está en el gobierno del Estado a través del Instituto de Riesgo Ambiental, sin embargo, tendría que solicitarlo, dado que no hay información. Entonces, al no hay información, no pueden iniciar ninguna obra. Pero, como Cámara de Diputados, que no quisieron pronunciarse en la Comisión Permanente para que separaran las obras, que era la petición, si lo van a pedir ahora, ya que tienen el informe. Mire, lo que aprobó la Comisión Permanente es que se nos diera la información suficiente para que, en todo caso, se hicieran los trabajos o no de Dragon Mar. Lo que está comentando ahorita la compañera es que todas las dependencias federales nos han dicho que no cuentan con ninguna información. No hay solicitud de Dragon Mar para establecerse en Cancún. Por lo tanto, lo que han estado utilizando es el engaño y es querer hacer, por la vía del hecho y de la publicidad, una cabeza de playa y obligar al ayuntamiento en una situación que no se puede manifestar porque no cuenta con el respaldo suficiente de las dependencias federales para que pueda emitir un uso de suelo. Entonces, la construcción o cualquier trabajo no puede empezar porque no tienen los permisos suficientes, ni siquiera han cursado el trámite en esas dependencias federales. La Cámara no… ¿Perdón? No, 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 no. No hay nada de trabajos y la Cámara no se pronunció por eso. La Cámara lo que exigió es la información suficiente para autorizar esos trabajos. No hay todavía nada de eso porque no hay ni siquiera solicitud. A ver, le voy a corregir en ese porque si no se puede distorsionar la información. Nosotros presentamos una fotografía del predio en donde gran parte de ese predio, de esas 561 hectáreas, estaban desmontadas. Entonces, precisemos la información porque puede, pues ahora sí que tergiversarse. Por otro lado, el domingo pasado, mis compañeros de la mesa directiva del Grupo Parlamentario del PRD estuvieron directamente en el predio. No hay ninguna obra. Entonces, al no haber ninguna solicitud de permiso en ninguna de las instancias, porque además cabe aclarar que es competencia de los tres niveles de gobierno, no puede haber ningún desarrollo ni construcción. Gracias, buenas tardes. Y yo quisiera saber si para ustedes es suficiente la información que enviaron las secretarías del Medio Ambiente y de Economía como respuesta a su petición. Y por el otro lado, ¿qué posibilidades hay de que esta obra sí se lleve a cabo? O sea, aún cuando se presentara como un proyecto nuevo, tomando en cuenta la ubicación del terreno y la afectación que podría tener en el Medio Ambiente. Falta todavía la primera parte de su pregunta, falta la información del gobierno del Estado y del gobierno municipal. Entonces, de todos modos, esto forma parte de todo un expediente que tenemos nosotros. Nosotros hemos ido y vamos a seguir dándole seguimiento a este proyecto. Cuando llegue en su momento nuevamente la solicitud, porque además la misma comunidad está muy pendiente de esto, entonces podríamos volver a dar información. Aquí lo importante es que tienen que cumplir a cabalidad todos los instrumentos legales y las normas mexicanas. Hasta que haya, en este momento no hay ninguna información. Sí, yo quería preguntarles. Se supone que ya el daño está hecho, porque usted mismo está reconociendo que esas 500 hectáreas ya fueron desforestadas. Ahora, teniendo en cuenta eso, se podría hacer una responsabilidad a los gobiernos actuales, al pasado que firmaron eso, y qué podría actuar ese consorcio chino para reclamar que no obstante que depositó 130 millones de dólares, algo así, qué puede reclamar, ¿no? Mira, hay un procedimiento abierto en el gobierno municipal por un desmonte y ahí ellos tendrán que… ahora sí que tiene que ver una sanción, pero es un proceso que está abierto y ahí no se puede dar más información. Con respecto a la profepa, también es información que falta por tenerla en nuestro expediente. Y obviamente, al haber desmonte y haber tala de la flora, tienen también sanción. Habría que recibir esa información también. Diputada, buenas tardes. ¿Han tenido comunicación con el gobernador actual para ver qué es lo que hay? No, en lo absoluto. Estamos esperando precisamente esa información por parte del gobierno del Estado y su dependencia que se mira. ¿A favor del proyecto? Habría que preguntarle a él. No, no sabemos cuál es su postura. Lo único que ha contestado a través de los medios es que esperará la respuesta de la Secretaría de Economía. Yo nada más quiero hacer una pregunta que a lo mejor les parece a ustedes que es obra. Lo que ustedes denunciaron desde hace varios meses es la posibilidad de que se construya esta obra porque lo que entendimos al principio es que la obra como que se estaba construyendo y ya había un daño al ecosistema del lugar. Eso fue lo que entendimos al principio. Entonces, ustedes nada más alertaron y no hay obra porque usted nos dice que no hay tal obra. Con respecto a la misma pregunta, de la compañera, es exactamente igual. Nosotros fuimos portavoces de los organismos sociales de SEMDA y de Voces de Puerto Morelos en donde nos trajeron la información. Nosotros verificamos el domingo pasado si hay desmonte, si era un proceso que estaba andando en ese momento cuando nosotros recibimos la información. Y aquí el punto de acuerdo, si les recuerdo o les comento, fue precisamente que separara toda obra hasta en tanto no tuvieran los permisos. Eso fue en el punto de acuerdo. Después se solicitó la información y por alguna razón pararon absolutamente todos los promoventes. desmonte, desmonte, no hay construcción, no hay absolutamente construcción, está desmonte, cortaron o talaron para ver si le queda más claro todo lo que había de vegetación y recordarles que en esa parte que tenemos en Cancún es todo lo que es selva mediana y manglar. Se supone que hay una inversión, hay reacciones de los inversionistas, se han sacado información por aquí y por allá, es un proyecto fantasma porque si el gobierno federal dice no tengo información de nada, de permisos de esto, ¿ustedes lo calificarían así o cómo? Pues decir fantasma quiere decir que no hay nada, pero nosotros contestamos la información oficial a través de las dependencias y es no hay ningún proyecto que obre como solicitud o solicitud de permiso o incluso que cuente con la información técnica. No sé si sea fantasma, no, no hay información. A ver, es que lo que se tiene para ser más precisos, más puntuales es la intención de quien representa legalmente el proyecto existe, tan existe que metió una solicitud al municipio para la cuestión de permisos de construcción. La recomendación hasta ahora del comité que integró el municipio es en sentido negativo, o sea, que el municipio no otorgue el permiso. La opinión de ese comité ciudadano no es vinculante, el municipio tendrá que decidir como tal, si no está obligado a atender a fuerzas del punto de vista legal la opinión que dio el comité, pero creo que el municipio debe respetar y debe atender de alguna manera la opinión que dio el comité. Pero eso no es suficiente, si el negar el permiso de construcción, evidentemente que seguramente el municipio así lo hará, tiene un plazo determinado para hacerlo, pero eso no resuelve todo el problema porque al final de cuentas el proyecto de alguna manera no es un proyecto fantasma porque hay aquí una solicitud presentada, debe cubrirse ante las diferentes dependencias, pues sí debe obtenerse permiso de las dependencias federales para poder entrar. Hay desmonte y hay un camino, hay un trazo, hay un camino de terracería que se hizo, perfecto, hasta ahí se llegó, hasta ahí está en este momento el terreno, es lo que se ve, lo que visualmente se observa como tal en el terreno, una entrada, un camino y desmonte que se hizo y hasta ahí se quedó. Está parada cualquier obra porque lo que hay es una solicitud que está atendiendo como se le está informando el municipio mediante un comité ciudadano que integró, el comité ya emitió una opinión y el municipio en su momento resolverá en el tiempo que legalmente tiene para resolver. Mientras, el hecho es que las dependencias hasta ahora del gobierno federal dicen no tenemos ninguna solicitud formal, economía y la Semarnam respecto a solicitud de permiso para este proyecto. ¿En dónde creo que debe de estar concentrado el asunto? Hasta ahora en el gobierno del Estado. Falta que se entregue esa información para efectos de quedar claro si hay o no la intención de caminar de realizar o no el proyecto. Mis paisanos, los zapateros vuelven a insistir, la cámara del calzado vuelve a insistir en que el proyecto de Dragon Mar sí constituye de realizarse una amenaza real para la industria del calzado como tal. Hoy emiten nuevamente ellos una opinión, una declaración como preocupación porque ya han sido demasiado impactados por el asunto del contrabando chino. Si ustedes van a las plazas del calzado en León, Guanajuato, el zapato en León, Guanajuato, van a encontrar una cantidad enorme de productos chinos que compiten deslealmente con deslealtad frente a los productores de calzado en el caso de León. Ya prácticamente frenaron y tronó de alguna manera la economía de San Pancho, de San Francisco, que era productor fundamentalmente de… se producía tenis y entonces tronó gran parte de las empresas producto del contrabando chino. Ayuda a dar un respiro el que no se haya autorizado, se haya pospuesto la desgrabación arancelaria a 96 productos por parte del gobierno federal, ayuda, ayuda y la preocupación, ayuda en esa dirección, pero la preocupación de mil paisanos es que por otra vía, o sea, habiendo no autorizado la desgrabación arancelaria de 96 productos, pero por otra vía autoricen la instalación de un proyecto como esto que les impacte indiscutiblemente en el asunto en la economía y en las empresas que están desarrollando ellos en el Estado como tal. ¿Qué les han dicho las autoridades? Porque finalmente talaron más de 560 hectáreas de bosque y de manglar, eso sí es un daño, daño ecológico, entonces, ¿qué les han dicho las autoridades? Lo que estoy informando es saber, la autoridad a nivel federal lo que dice es que no tiene ninguna solicitud en concreto, si será un asunto que en todo caso tengamos que documentar y buscar la manera de que la Comisión de Medio Ambiente intervenga más de fondo con el propio secretario de la dependencia para efectos de sentarse entonces a aclarar los términos en que la Secretaría de Medio Ambiente y la Profepa deben intervenir en relación a una cosa que ya aconteció en el predio como tal, que es lo que corresponde a lo que usted está planteando. ¿Se ha llamado al secretario de Economía a que se pronuncie en el tema? Usted debería pronunciarse en relación atendiendo de alguna manera lo que ha planteado como preocupación el Consejo Coordinador Empresarial, la Concamín, la Canacintra y la Cámara de la Industria del Calzado como tal, creo que sí deberían pronunciarse en función de eso y buscar la manera de transparentar y de aclarar lo que realmente está aconteciendo. Gracias. Muchas gracias.